Esta mañana, Editorial por Pablo Rossi. ¿Sabés qué? Siempre te cuento que una modesta pretensión nuestra es, a veces, intentar conectar determinadas cosas, asociarlas, para que puedan servir en beneficio del debate público. No mucho más que eso. Determinadas cosas que parecen sueltas, pero que tienen una cierta lógica, que nos permitan entender un rumbo, una dirección, anticipar un movimiento en lo político, en lo económico. Hay cosas sueltas, que aparentemente son sueltas, pero que pueden tener un hilo conector. Y encontré en una nota de Lori Zanatta, del querido profesor y amigo, porque así lo considero, de historia de América Latina en la Universidad de Bologna, una nota brillante en torno a esto. Hay una frase que sintetiza la Argentina espasmódica de este momento. Cazá la virome, le dijo Grabois a Batakis. Agarrá la virome, Alberto, le dice Cristina al presidente. La virome, agarrá la virome, le dicen los gremialistas ahora, Omar Plaini. Aumentá por decreto, Alberto, emití plata, pese, dale a la maquinita. El cazá la virome es un sinónimo de dale a la maquinita, el pensamiento mágico. Y no es casualidad que un Aníbal Fernández, en una aníbalada acostumbrada, diga que Alberto ha hecho magia, o que lo que ha hecho Alberto Fernández, con todo el viento en contra, es mágico, porque se refugian en este tipo de pensamiento. Dice claramente en su artículo, el desastre argentino pide hablar con seriedad de las cosas serias, tiene un desarrollo profundo que no podemos sintetizar en una charla breve, pero sí en su esencia. Dice Loris, no se puede tener un estado de bienestar escandinavo, un sistema productivo socialista o cuasi comunista cubano, o socialismo real, como él lo llama, y un sistema sindical de corporativismo fascista, efectivamente, de los tiempos de Mussolini, como tenemos el sistema sindical argentino. Hola Loris, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, un gusto, un gusto escucharte. Bueno, el gusto de que puedas participar de este debate público y traerte aquí, porque es cierto que esta frase de pensamiento mágico pareciera ser casi la última cosa que le queda al populismo al que le está explotando, digamos, las consecuencias le están explotando al peronismo, quizá como nunca antes en la historia, las consecuencias de su mala praxis. Sí, ojalá sirva para aprender, pero uno duda, después de tantos fracasos uno duda. Bueno, la magia a la que te refieres, yo pienso que dependa de un largo proceso histórico, complejo, por supuesto, pero que en cierta medida impidió en la Argentina que, y no solamente la Argentina, pero en la Argentina especialmente, que se separaran la economía de la teología. ¿Qué quiero decir? Claro que la economía debe tener un fundamento moral, no es que sea neutral moralmente a la economía, pero también tiene sus reglas, tiene sus leyes, tiene sus límites, no se puede imponerle una, digamos, una dirección moral si esa dirección no corresponde a la ley de la economía, pero eso es lo que pasa en la Argentina con los gobiernos peronistas especialmente. O sea, no importa que funcione o no funcione, importa que sea justo. Entonces, hay que subir los sueldos, subimos los sueldos. ¿Ha habido aumento de la productividad? No. ¿Y entonces cómo vas a pagar el aumento? No importa. Como vos dijiste, maquinita. Hay muchos pobres, bueno, hay que ayudarlos, ¿quién está de acuerdo? Hay que hacer planes sociales. ¿Son gastos productivos? No. ¿Qué van a causar más inflación? La inflación, ¿qué causa más pobreza? Entonces, ¿funciona? No funciona. No. ¿Pero qué dice? La moral. La moral dice que es justo hacerlo, porque se ayuda a los pobres. ¿Hasta cuándo no se salga de esta forma de pensar? ¿Hasta cuándo no se piense en forma más secular, secularizada? O sea, que no se pueden imponer imperativos teológicos, ideológicos, morales a cosas que no se pueden plasmar a voluntad. La magia no funciona. Más, no es neutra, es dañina, es extraordinariamente dañina, pero bueno, seguimos con eso. Bueno, vos decís que, en tu nota decís, prefiero las burradas sinceras de Grabois, por ejemplo, a las ambigüedades curiales, de los que tiran piedra, pero esconden las manos. El problema son los Grabois. Dice, el mundo está lleno, dice Loris. Cuanto más grande el disparate, menos le piden cuenta. Esto es porque Grabois es invitado al Vaticano a dar grandes discursos acerca del humanismo revolucionario que dice llevar adelante. Claro, yo hablo ahí en la nota, del hecho de que, claro, bueno, cuando Grabois dice, sacá el avión, y introducís el salario básico universal. Bueno, ¿a quién no le gustaría un salario básico universal? Es una forma de protección social extraordinaria. Pero, ¿quién se puede permitir un salario básico universal, especialmente en un país que ya tiene un 44% de pobres? Bueno, uno que tiene un sistema productivo extraordinariamente eficiente, competitivo, con una alta productividad, y cosas por el estilo. No casualmente existen los países escandinavos y no existen países pobres. Los países pobres pueden decir, sí, nosotros también queremos el salario básico universal, pero, ¿con qué lo financian? ¿con qué lo pagan? Ahora, el problema es que el mismo Grabois, pero repito, yo como escribo ahí, y vos tuviste la maduridad de decir, no, no le tengo problema con Grabois, más, me parece tan sincero, tal vez no lo sea, pero a mí me parece tan sincero, que uno abre los brazos y se rinde, ¿no? Pero él estuvo en el Vaticano hace dos años diciendo que, bueno, gritando en contra de los conceptos de competencia, de competitividad, de productividad, porque todos forman parte de un paradigma, tecnocrático, que ajena la economía de la dignidad, de donde ya basta de demagogia, sin productividad, no se pueden pagar buenos salarios, sin competitividad de las empresas, sin innovación tecnológica, no vas a pagar ningún salario básico universal. Esto es, ¿cómo se puede no entender todavía en el año 2022? ¿Quién va a creer todavía en toda esta demagogia barata, que la verdad que hizo desastre, ya demasiado tiempo? ¿Crees finalmente, Loris, que esta crisis, que el peronismo puede zafar de sus consecuencias de esta crisis? No lo sé. Como todos, estoy muy preocupado, porque objetivamente se suma, bueno, la ineptitud, lamento decirlo, pero la ineptitud del gobierno, con sus peleas internas, y se suma a un contexto internacional, extraordinariamente grave. O sea, si el mundo padece la plaga de la inflación, con mayor razón, la plaga de la inflación, bueno, pesa en la Argentina, que ya la tiene crónica. Así que se suma, es la tempestad perfecta. Pero si querés saber mi opinión, yo no sé si va a zafar económicamente. ¿Qué va a pasar económicamente en el país? Estoy extraordinariamente preocupado, sin duda. Pero mi impresión es que de toda forma, todas estas peleas en el interior del peronismo vayan a encontrar una cierta forma de conciliación antes de las elecciones de la inflación. Puede ser que me equivoque, pero el terror que vuelva a un gobierno cipallo, o sea, extraño al sentir del pueblo, yo creo que, bueno, más puede el espanto, ¿no? Como se dice. Como decía Borges, no los une el amor sino el espanto. Tal cual, yo pienso que van a encontrar una forma de conciliar diferencias y ponerse todos bajo el mismo parado. Igual no quiere decir que les permita garantizar el crédito del gobierno muy amplio. Será un reto para la sociedad, ¿no? Será un gran desafío para la sociedad. Como siempre, Loris, te agradezco que nos ayudes a pensar. Un gran abrazo. Igualmente a todos. Un gran abrazo. El profesor Loris Zanatta desde la Universidad de Boloña. Podcast Radio Rivadavia AM630 Todo el día.